Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el diablo mío Tiene ánimas negras, ánimas negras de mi vida Tiene ánimas negras de mi vida Yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, oh no, yo no quiero, yo no quiero no sufrir Contigo me voy, mi santa, y mi mancho que me cueste morir Oye, bien, tú me quieres llevar, oye, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Conmigo me voy, mi santa, y mi mancho que me cueste morir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Conmigo me voy, mi santa, y mi mancho que me cueste morir Conmigo me voy, mi santa, y mi mancho que me cueste morir Conmigo me voy, mi santa, y mi mancho que me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Hoy yo estoy cantando mi pena, yo estoy cantando mi montera Esa cara que voy, mi santa, y mi mancho que me cueste morir Oye, bien, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Oye, bien, yo no quiero sufrir!